El evento más espectacular ha regresado, Circuito Excelencia Charra, presentando toros de reparo de la ganadería contra hierba, de Adelfo López, ven y vive esta batalla épica, del 6 al 9 de junio, Foro Osornio, Aculco Estado de México, Circuito Excelencia Charra, el torneo de los campeones, Ram Invita. ¡Gracias! 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 se lo van a presentar es el muse de Menemke de manera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!